¡Venga! Creo que tampoco me quedan muchos minutos de grabación. Vamos a poner esto en algún lado. Bueno, da igual, lo dejo en la mano. Le voy a parar el reloj. 2507, ¿lo veis? Ya se ha pausado. 2507 en 2 horas 13. 535 positivos a una media de 11,3 por hora. Lo paro. Y así ya... Ya está. Grabación finalizada. Pues venga, comentamos muy rápidamente. Muy sencillo, muy simple. Hemos gastado unos 5 orejones o algo así. Al final he apretado un poquito más porque, claro, teníamos el tiempo de grabar que habían dado. Digo, si no, va a ser un poco chumilla la grabación. Pero mira, el manejo que os he enseñado antes de manejar me quedan 3. Ya unos 7... No, yo creo que gasto unos 5. A lo mejor llevaría 8. No hemos gastado ningún gel, ni uno, ni el otro, para ahorrar agua. No hemos gastado ninguno de los dos geles que llevamos. No hemos tenido que rehacer isotónica tampoco. ¿Vale? Y os enseño lo que me queda de... Del este. Espera, quítame esto. A ver, así, así. Es que llevo la auricular enganchada también para que no se me bajen con la gorra, entonces no la puedo tampoco quitar directa. Mira lo que me ha quedado. Me ha quedado 100 ml. A ver si son 100, 150, sí. 100 ml justo, 100 ahí, ¿vale? 100 ml. Bueno, a ver, podría apretar un poco más, pero ya iba por... O sea, podría haber tomado en el último momento, pero iba bien más o menos. Para que veáis, ¿eh? 25 kilómetros, ¿no? 25, 2 horas 13, con 400 ml de isotónica. Sin agua. Solo isotónica, ¿vale? Sin geles y sin nada. Solo 5 orejones. Se puede optimizar muchísimo. Me sobraban los dos geles, puedo optimizar. No llevar los geles. No llevar la cámara. Llevar un orejón o dos menos. Hombre, agua no voy a optimizar ya. No voy a llevar 400. Me llevaré 500. Tampoco vamos de 100 ml. Pero ya veis que se puede optimizar bastante. Entonces va ligero, ligero, ligero. Voy con las bambas que flipo. Estas bambas que son maravillosas. Tengo ahora ya las nuevas, las Long. Y estas son las Kipron LD. Las del año... Hace dos años, pero bueno, son cogidas del año pasado. Compradas del año pasado. Pero que el modelo salió hace dos años. Pero esto es increíble, increíble. Igual que las nuevas. O sea, increíble. Una reactividad que no parece que sean de maratones. Pero de verdad, bestiales, bestiales. Vosotros lo veréis. Y ya veis el tiempo que he hecho. 25 kilómetros, 500 y pico positivos. 2.13. Y fantástico. Ahí tocando montaña un poco. Bueno, pues... Pues nada. Lo dejamos. Recordar eso. Los directos van en mundo trail. Eso, tenía que acordarme de decirlo. Los directos van en mundo trail. Hoy hay directo. Hoy es martes, ¿vale? Pero este vídeo saldrá cuando salga. Pero acordaros. Acordaros que me sabe mal que el otro día en el directo... Claro, lo anuncié por Facebook todo lo que pude. Pero luego... Bueno, pues la gente no está viendo el Facebook todo el día, ¿no? Entonces... Eso que... Que luego había menos gente. Y digo, hostia, pues mucha gente habrá dicho, hostia, no hay directo. Lo siento. Ya está. A unas malas empezaría un directo primero. Espera, que esto no se me va a quedar sin... Tenía poca... Poca... Poca SD. Bueno, poca micro SD. Eh... No sé qué va a ser. Da igual. Venga, hasta luego. Que vale muy bien todo. Me voy a ducharme. Y en una horita y algo. Creo que son las 10 por ahí. Directo. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.